Ah, no te voy a caer Esperame No, 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 no No Y hola que tal amigos youtuberos Aquí su amigo Nectose continuando con el gameplay de Bully Bueno, nos habíamos quedado En que habíamos hecho unas misiones aquí Es una de boxeo y una de acá Una chica De acá de las películas, eso Y bueno, vamos a continuar con esas misiones De acá que dice cita en la feria A ver, vamos a ver de que trata Cita en la feria Entonces, ¿esto es como te trataste a una chica? Bueno, no a mí ¿Qué estás hablando de eso? Tienes un date y estás tres minutos tarde No, no, no Sí, lo hicimos No, realmente no Pero mira, recuerdo cuánto te gustó flores Oh, mierda, eso no fue tú Eso fue Darby Bueno, él es tarde Tal vez ¡Gracias! Ya sabes, te encuentro en el carnival esta noche Jimmy Estoy... Estoy realmente empezando a gustar a ti Seguime es un loquillo Después se volvió en el pelado de brazers Y bueno, así es como empezó la cosa Bueno, vamos entonces a la feria La feria cierra a la una a la una Procura acabar tu cita con Pinky antes de esa hora Ok ¿Y qué hora es? Son las seis Son las seis Ah, ok No está bien, claro La una de la madrugada debe ser Porque supuestamente estamos seis de la tarde, creo Bueno, ahí está la feria Está cerca La feria La feria No mía, bueno A ver Compré una entrada Un dólar Ok Muy bien, podemos entrar Ok, estamos aquí en la feria Hmm ¿Esto es que pedo cosas van? ¿Qué estamos esperando? ¡Vamos a ir a comer! Bueno No hay ganas que quieres Ah, no hay ganas que quieres Ok Gana tickets de premios en los juegos de la feria Ahora, vamos a ver Strike Un dólar No sé si tengo mucha plata, pero Bueno, no Ya que ¿Qué dice? Da a tres de esas cosas para ganar Ok Ok, esto está difícil Ah La madre Ok Nada más Ah Ah, que difícil Pinche juego de feria Otra vez, otra vez Espérate Tengo que ganar boletos acá Te lo ganas a uno, eh A ver Espera Ota madre Que hice ¿Qué? Solo por fallarle de frente a ese ya me la pierdo? No mames Espérate Una más A ver O tres Vengale Vale Vamos a ver Vamos a ver La cara Madre Ah, que difícil Bien Bien Ups Me cayó el No 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 Vamos Una bola Bien Bien Tres tickets Madre 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 A ver No 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 Esos chicos margina Ya, ya, ok Masazo, un dólar, a ver, vamos a ver Debe ser fácil ¿Qué se hace acá? Allá, rápido, 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 rápido ¿Qué? ¿Nada más? ¿Cómo? Otra vez, a ver, ¿qué te pasó? ¿Por qué hice 10? Qué mamada, ¿por qué? ¿Qué pasó? Otra vez, otra vez No, no mames, le quito el turno solo porque me caí Ay, ¿cómo es esta mamada? Me dice que apriete varias veces A ver, una más, ya, una más, a ver Oh, pinche pelón de brazos, vamos Tal vez más lento, nada más Ay, qué mamada, veinte, no mames No sé, no me sale, vamos a otro juego Es una trafa, no Vamos, vamos de aquí Vamos, vamos, vamos Vamos, pues, pinche Vamos, pues, pinche Rápido, pues, no es que rápido ¿Qué tanque de agua? A ver Ay, la marco, en este es como el del fútbol Te di Sir, tío Madre Ja 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 Pobre enanito, la sé caer, ven Muy bien, vamos a otro juego Tengo que agarre ahí cuatro tickets más aún A ver, ¿cuál más? Ver un otro por ahí O sea, no veo nada Ah, espera, espera, hay uno Hay uno, hay uno ¡Shotting! No tengo para disparar ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Corre, qué maldita! Se queda ahí Uy, dos dólares cuesta esto, galería de tiro A ver Dispara a los vaqueros y a las botellas Evita a las chicas, ok Esto es medio a lo... Carácter Está muy sensible esto ¡Ay, qué difícil! No, no me puedo mover, tranquilo ¡Ay, se siente muy... Muy rápido, hermanos! ¡Qué ma... qué trafa! ¡Ay, qué le di a la chingadera! ¡No! ¡Qué mamada! ¡No se... ¡Ah! ¡Eso! ¡Vamos, dale algo más! ¡Chingados! Hasta que le di a la chingadera ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames las pelotas! ¡Ah! ¡Bien! 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 ¡Ay! Yo le estoy agarrando la cosa pero siempre se me mueve demasiado mal. ¡Ah! 95. ¿Gané algo? ¿O no? Disparo a ti ahorita, maldita. ¡Oh madre! No gané nada. Necesito un montonal de puntos. ¡Vámonos, vámonos de aquí! Ya que me llegó esta cosa. No podemos ganar más boletos acá. Probemos otra vez normal Splash. Vamos a hundir otra vez al enanito. Si no, no puedo hacer esa del maso. Está bien difícil. A ver. Probemos otra vez el tanque de agua. Espera, 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 espera. ¡Ay no! ¿Es demasiado difícil para ti? ¡Fallé! Tengo dos oportunidades más. ¡Toma! ¡Te di! ¡Pingy! ¡Bien! ¡Tres tickets más! ¡A solo me falta uno! A ver. Vamos, vamos a ir otra vez a intentar el del maso. No sé, me parece raro que no pueda hacerla. Otro trabajo bien hecho. A ver. ¡Vamos, vamos! ¡Pingy! Mazazo, a ver. No lo entiendo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Golpea con el maso tan fuerte como puedas. No me dice exactamente qué es lo que tengo que hacer. ¡Fallé! ¡Toma! ¡Fallé! ¡Ainco, hijo. Voy a estar embarazada por eso! Ay, se me va para atrás. ¿Ves? ¡Qué mamá! Sí, otra vez No, no, que esto está bien difícil ¿Cómo le hago? A ver, probemos otra vez Vamos, dale Aquí vamos Ay, la verba Me caí ok Ay, no puede ser 10 nada más Qué nada más No, yo me voy a la mierda, le piche A ver, vamos a Aquí, si puede No creo que sea juego para ganar Vamos a subir al calamar, vamos a ir acá Vamos al calamar El calamardo Es subir ahí Aca Qué chévere Es subirse a esos juegos No, 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 no Jajaja, la mierda Ah, Dios, hasta que me alias ahí totalmente Ah, sí, así ¡Por favor! Jajaja Jajaja ¿Quién va a liminar esa puja? Chévere Oh, cartas de Energy Hey, hey, hey ¿Qué será eso? No idea Ok, vamos, solo nos falta ahí un boleto Ya, nada más Ya está de noche Ya ¡Tamadre mía, este pinche gordo! A ver ¿Esto entramos? Ah, sí, 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 ahí hice este A ver, otro Aquí hay otro, aquí hay otro, ven ¿Qué es esto? Abrir ¿Y aquí qué hay? ¿Una tienda? Ah, es una tienda A ver Vamos a ver qué hay acá Un osito Ah, necesito Ah, ok, aquí se cafea Ah, ok, 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 ok Ups, le apreté Le apreté, yo tengo que irme equivocada Vamos a ver Ok, salgamos de aquí, entonces Solo falta un boleto más Vamos a intentar ganar, no, otra vez El El que está aquí, no, ¿verdad? Que está cerca Y a ver, vamos a ver si es que consigo Aunque sea un boleto, ¿no? Que es lo que me falta A ver, démosle Ay, la mierda Ok, va uno Dos Bien, carajo Ah, dame, dame mi pichy boletote Ahí está Bien Compra un oso en la tienda de premios Ok, ahí recién Entonces, ves Me parece hasta el audio Se me ha dado fregado No sé Hey, ¿puedes darme un poco de dinero? Es Lel ¿Puedes darme algo de dinero? Ok, ¿qué más hay acá? Sin existencia Cuernos ¿Qué es esto? Poster de mena Cochila Un sombrero muy extraño Pantalón de payado Oh Un scooter Dos tickets Nada más No sé, ¿qué es esto? Necesito, ¿no? Reloj ¿Qué? Innovador Peluca de payaso ¿Qué es esto? Poster grupo de rock Pulseras de cuenta Sombrero de fiesta Cuadros De arma de audio Ok Bueno, vámonos de aquí Dale el oso a Pink ¿Qué es Pinky y tu voz? ¡Oh, genial! Gracias, Jimmy ¡Es tan hermoso! Gracias por un gran date, Jimmy ¡Ah, qué chévere! Le gusta a Pinky Pinchy pelada de brazos Después ahí Con Pinky Ya saben dónde Pero bueno ¡No sé qué estás haciendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! Eh... Ah, oye, hay otra misión aquí Bueno, hasta aquí la voy a dejar Porque se ha alargado, yo creo, esta misión Así, media larguita Así que bueno Espero que les haya gustado Esta parte de... Bulli Y nos vemos en un próximo video, amigos Chao, chao Golpea, Pinchy Así, así ¡Conestivo, conestivo! ¡Vamos a verga! Ya Chao Ya saben cómo se llama la otra Fracciones Menores Ya nos veremos en esa misión Chao